Cicerone es una presentación de Vacaciones en Uruguay. Esta temporada salí a disfrutar los mejores escenarios. Ministerio de Turismo, Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y Círculo Láser. Amigos, continuamos con más Cicerone y tenemos más para compartir con ustedes porque realmente Colonia lo tiene todo. Pero antes recordarles que tenemos varias opciones para lo que se avecina. Estamos hablando de que si están pensando en hacer una salida de Semana Santa o Semana de Turismo, como la quieran llamar, tenemos una propuesta muy interesante con aéreo incluido visitando Córdoba y Carlos Paz. Otra de las propuestas es para el mes de marzo, si están pensando viajar en marzo, poder visitar la costa oeste de los Estados Unidos, grandes ciudades que formarán parte de nuestro circuito. Otro destino también exótico que estará siendo parte de nuestras propuestas para marzo es Turquía, combinado con un crucero en donde visitaremos varios destinos del Mediterráneo. Entre ellos, otro de los magníficos es visitar justamente las Islas Griegas. ¿Qué les parece entonces si ahora damos paso a la segunda parte de Colonia Valdense? Bueno amigos, llega la tarde y con el solcito hermoso que tenemos de frente, dejamos la playa justamente de esta zona balnearia para irnos en un lugar muy próximo, muy próximo seguimos en la zona de Nueva Albecia, pero ahora sí nos vamos a arrimar hasta la ruta 1 para antes, pero miren que les hablo del siguiente retorno, o sea que es enseguida en la entrada de Nueva Albecia, van a ver a mano derecha si vienen de Montevideo que hay un cartel que señala hacia la derecha la cumbre. La cumbre es justamente una granja, una granja bien conocida que tiene 150 años de historia aquí en la zona, ya es la quinta generación y se nos recomendó venir por la historia y la fama que tienen sus quesos, quesos parmesano, quesos semiduros, queso dambo, queso colonia, realmente tienen una buena variedad, incluso dicen que aquí se rescató una antigua receta del queso Chester, el cual vamos a conocer y vamos a ver si podemos probarlo. Se la recomendamos porque es un clásico de acá, es una de las granjas que más se habla y que de hecho ha competido a nivel internacional y viene representando muy bien a Uruguay y a Nueva Albecia, así que qué les parece si me acompañan y aprovechamos en la tarde a visitar esta granja. Bueno querido, contame qué es lo que va a encontrar el turista cuando viene al tambo y encuentra una granja que tiene mucha historia y demás, qué es lo primero que se da. Cuando vienen muchas veces lo primero que ven son los animales, principalmente los niños, cuando vienen, los que ven siempre, los que son más atentos me parece que nunca han visto son los niños primero y son los terneritos cuando llegan. Mi padre, mi hermano y yo estamos en la parte de producción, la parte de afuera, porque esto como dijimos en un principio, esto es una granja, una granja que sería artesanal, que sería artesanal hacemos un queso con leche propia, la leche propia es con las vacas propias. Y leche cruda. Y leche cruda trabajamos nosotros. Entonces es todo un trabajo en equipo, es imposible poder atender con cálidas una persona sola. Contame dónde puede la gente contactarse para poder venir a visitar la granja. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en las redes sociales con Instagram o por la página web, en Instagram por Granja La Cumbre, que ahí mismo también pueden entrar y lo van a poder ver, o por internet, que es granjalacumbre.com y bueno, y si no pueden venir acá a conocer un poco, si cuando son visitas guiadas, quieren hacer una recorrida ya más grande, con degustación, es una previa coordinación. Nosotros estamos en la ruta 1, kilómetro 117-800. A pasitos de la entrada de la Malvese. A la entrada, a menos. Mano derecha. Estamos ahí también en el 117-800, está el cartel de Granja La Cumbre, en la Ampo de Rey, nosotros estamos a 900 metros de ahí. Y bueno. Están todos invitados. Están todos invitados y siempre bienvenidos. Nosotros nos gusta mostrar un poco para que la gente pueda conocer lo que es el campo y lo que es un pantallazo de lo que puede ser una quesería artesanal y lo que es el trabajo en el campo. Y continuamos disfrutando de este programón y nos vinimos a Nueva Alvese. En realidad venimos por la ruta allí en la rotonda, agarramos a mano izquierda, como para la costa, lo que es Playa Fomento y de camino llegamos a este magnífico lugar. Se conoce como el mercado de la tierra, justamente también parte de lo que es un movimiento internacional que es Slow Food. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una organización sin fines de lucro en donde se nuclean más de 160 países. Miren lo importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad son productores locales en donde se trata de respetar eso y la idea es tratar de trabajar sobre productos que no sean opuestos a lo que son los intereses de cuidar el medio ambiente, de tener un estilo de vida saludable y ese compromiso social y moral. Y lo lindo es que en muchos departamentos de Uruguay, aunque te parezca mentira, hay cierto grupo de productores así locales. Obviamente siempre hay algún vocero que los representa y llegamos a Colonia y hay que conocerlos. Todos los sábados, de 9 y media a 1 de la tarde, productores de la zona. Todos los sábados, mira, somos alrededor de 14 productores orgánicos y algunos en proceso de serlo y más que nada son agroecológicos y familiares, pequeños productores. Y en realidad la viña, bueno, es una pequeña posada de campo, pero además somos productores de queso, de vaca, oveja y cabra, 100% orgánicos. Entonces tienen la posibilidad de disfrutar, digamos, de todo lo que tiene que ver con la producción. Pueden ver el ordeñe, pueden participar a veces y ver eso con coordinación de lo que es la elaboración de quesos. Y después tienen la posibilidad de hacer una degustación guiada de quesos, que es una experiencia gastronómica que está buena, en donde Agustín, que es el maestro quesero, lo que hace es les va explicando los pasos para ir degustando los distintos quesos. La viña está en la ruta 51, en el kilómetro 120, esto es a Playa Fomento y pertenece a Colonia Valdense. Ahora, una hora de Montevideo y nada, 35 minutos de Colonia Sacramento. Si estás pensando en viajar y querés hacer un viaje diferente, te pregunto, ¿has visitado la costa oeste de los Estados Unidos? Realizaremos en el mes de mayo un viaje inolvidable, en donde estaremos visitando ciudades como San Diego, San Francisco, Las Vegas, incluso Santa Mónica, ese balneario de Los Ángeles, Los Ángeles incluido, en un imperdible, en donde combinamos día, noche, tres semanas de muchísima actividad, en donde lo disfrutaremos a pleno. ¡Gracias!